¿Qué es la frase de Umbral? En el que se da una vuelta a esa idea del escritor egoísta, que es como una rara avis que hay que entronizar y escuchar, y por parte de Ernesto es muy bonito saber ceder ese protagonismo a otra gente que ha venido aquí a hablar de la existencia de una posible generación de los 80, y eso en primer lugar es muy bonito. Por lo tanto, como él no ha venido aquí a presentar su libro, porque ya es un libro que se presenta solo, igual que yo no he venido aquí a presentar a Ernesto Castro porque qué puedo decir del que no sepáis. No sé, quizá recalcar su condición de poeta inédito, o que por ejemplo su firma consta en el escritor contra María Kodama de Genéndez Mayer, que lo encontré ahí el otro día, que lo enteré la semana pasada, o que es un filósofo que se pinta las uñas. Las uñas, lo que indica A, que pocos filósofos se pintan las uñas, B, que conozco pocos filósofos que se pintan las uñas, o C, que en general conozco pocos filósofos. Y en fin, eso como el título Y el subtítulo es Las obras de la generación desobrada O sea que aquí había como una confusión Y hay como dos términos En sentido de desobrada que ya vas a desarrollar tú Y en sentido que quiero remarcar un poco De la des-obrada O sea como una generación Cuyas obras no es un proyecto vital Como en sentido de Vilamatas De escribir siempre el mismo libro De intentar hacer siempre el mismo libro Sino que sus libros son El de cada autor respectivamente Como proyectos individuales En el que cada uno vuelca Pero realmente no hay como conexiones Entre libro y libro Y en este sentido Quería también Trar a colación ya para cerrar Un concepto que vamos a tratar mañana De la literatura mundo de Moretti Que es la imagen del árbol y la ola El árbol como algo que se ramifica Para como respetar esa diversificación Incluso celebrar Celebrar esa diferencia Y la ola como algo que arrasa todo A pesar de las corrientes internas Y hacen que la ola Rompa siempre en el mismo sitio En este caso la generación de los 80 Podría ser vista Como ese árbol Que pues eso Como en el ramaje Se van dividiendo Y realmente entre rama y rama No hay tanta conexión Pero Aquí lo que vamos a hablar es Si realmente Puede existir un bosque De estos árboles Y antes de que empiece Nuestro Castro Quiero fusionar En un aplauso muy bueno Para Letras Corsarias Para Rafa Para toda la familia Letras Corsarias Y la familia literaria Que sois todos vosotros A Francisca Nogrol Que no sé si está aquí Y si no Pues ya lo verán en el vídeo Que gracias por ser para todos Para aquí Y a Nuestro Castro Por haber cedido a nuestro mensaje Y por haber acudido aquí Que va a ser un gusto Tenerte aquí Bueno pues nada Muchas gracias Alex Evidentemente por la no presentación Gracias a todos ustedes Por estar aquí Como se ha dicho El título de esta charla Es Yo no he venido aquí A hablar de mi libro Las obras de la generación de Sobrada Efectivamente no vengo a presentar Ninguno de mis dos libros Aunque están ahí los dos Y después de la charla Si quieren puedo firmarlos Esos libros O cualquier otro que me traigan Yo firmo cualquier libro Mío o ajeno Bien Y De lo que voy a hablar Efectivamente Es de Una posible generación de los 80 El primer caveat Que tendría que hacer Es Que La mayor parte de los libros Que voy a comentar Son libros escritos por Autores que conozco personalmente Ya sea en persona Ya sea a través de las redes sociales De modo que se podría dudar De la imparcialidad De lo que voy a decir A la hora de recomendar O subrayar ciertos aspectos De tales obras ¿No? Se sospechará incluso Que lo que voy a hacer a continuación Simplemente es una especie De ejercicio de diplomacia literaria O de networking Sin embargo Creo que es importante Subrayar Que no hablo de estos libros Porque me parezcan Buenos libros Sino Aunque ya me estoy haciendo Ya la putada A mí mismo Sino porque dan mucho que hablar Es decir No voy a hablar tanto De mis gustos O de lo que considero Que son libros Objetivamente buenos Desde un punto de vista literario Sino libros Que dan bastante que hablar Esta distinción Entre los libros buenos Y los libros que dan De que hablar Es importante A mi juicio Uno de los escritores Más importantes Unos más valiosos De la generación de los 80 Si se puede hablar De generación de los 80 Que es lo que vamos a discutir ahora Es Juan Gómez Bárcena Sin embargo Sus libros Aun siendo magníficos Y espléndidos Dan poco que hablar De Juan Gómez Bárcena Aparte No puedo decir nada más Que recomendar sus libros El cielo de Lima El Canadá Un novela que va a salir Dentro de un mes El problema que tienen Los libros de Juan Gómez Bárcena Es que son muy ricos En muchos aspectos Pues Desde semánticos Estos sintácticos Pero No son el tipo de tema Del cual Puede hablar uno A gusto E incluso Con un público tan masivo Toda mi experiencia Como ponente Conferenciante Y performer Me ha llevado a la conclusión De que la gente En realidad No está interesada Por la literatura Y la filosofía Especialmente Los que creen Que sí que lo están Y que en realidad Lo que uno puede hacer Como modesto ponente Es en todo caso Subrayar los aspectos Sociológicos Y políticos Que están en la literatura Y la filosofía Y eso es lo que da Genuinamente de que hablar Entonces claro De Juan Gómez Bárcena Pues se podrían Subirar cosas Como el uso De la segunda persona El singular Y del tiempo presente En indicativo En Canadá Pero claro ¿A quién coño de ustedes Le interesa realmente El uso de la segunda persona El uso de la segunda persona El singular? Por lo demás Canadá es una obra Bastante interesante Que trata la historia De un personaje Que escapa De un campo De concentración Húngaro Y pasa a vivir Durante varios años Incluso décadas En una suerte Como de casa Ocupa No queda muy claro Durante todo lo que es El régimen comunista En Hungría Entonces Lo que voy a hacer Especialmente En esta charla Es recomendar O hablar de ciertos libros De la generación de 80 Desde la perspectiva sociológica Que es la teoría De las generaciones Cuando hablamos De la generación de sobrada Lo primero que hay que discutir Es el concepto de generación Es un concepto Que se utiliza muchísimo Tiene un componente Incluso tecnológico Cuando se habla De las videoconsolas De cuarta Quinta Sexta Séptima generación Cuando se habla De los móviles También de cuarta O quinta generación Y lo interesante De este concepto Es que es un concepto Sociológico Pero también filosófico Que tiene un origen Claramente hispánico Bueno Si no un origen Desde luego Si una acuñación Claramente hispánica Una de las grandes Contribuciones De la sociología española Internacional Es justamente La teoría de las generaciones Como una teoría distinta Por ejemplo De la teoría de clases Del marxismo O como una teoría distinta La distinción entre Sociedad antigua Moderna y postmoderna De los anglosajones La teoría de las generaciones Es una teoría desarrollada Por Tigaset Y posteriormente ampliada Por su discípulo Julio Amarías Que viene a comprender Que la sociedad No se articula En la lucha de clases Ni tampoco En el conflicto Entre lo antiguo y lo moderno Sino que La sociedad sería Una constante dinámica Entre la élite y la masa Estos son los conceptos Que suele utilizar Muy a menudo José Ortigaset Sobre todo En su obra más conocida La rebelión de las masas Y él entendía Que el término medio Que hacía De posible enlace Entre la masa Y la élite Era precisamente La idea de generación La idea de generación Las generaciones A juicio de Ortigaset Eran la forma En la que una masa Etaria De personas que han nacido En un mismo periodo Se ve representada Por una élite De escritores Científicos Médicos Etcétera Filósofos Entonces El concepto de generación Es un concepto Insisto Que permite vertebrar Y comprender La relación entre élite Y masa Como una relación Que puede ser armónica Y no simplemente Conflictiva No simplemente Que las masas Revenen contra las élites Y las élites Sean elitistas Valga la redundancia Y desprecien A lo masivo Lo popular Y lo multitudinario A través del concepto De generación Personas que no son Escritores Ni artistas Ni músicos Etcétera Se ven identificados Con eso Con lo que en época Podrían ser filósofos Y a día de hoy Influencers Entonces A través de esa influencia Justamente Unos individuos Pasan a representar A un grupo de gente Que no vive su vida No todos estamos Como Luceida Levantando el pie izquierdo En el yate En un yate Justo en Ibiza Pero de alguna forma Pues nos sentimos Representados O desearíamos Estar en ese yate Lo que fuera Hay una relación ahí Un poco De amor triangular Muy raro Y de deseo Identificación Representación Esa es un poco La idea Que está detrás De las tres generaciones De José Ortigaset Que se ha aplicado Muy abundantemente En la historia de España No en Valde Se suele hablar Muy a menudo De la generación Del 98 Se habla de la generación Del 27 Para no hablar Como se hablaba en época De la generación De la república Se habla de la generación De posguerra Y luego se habla Por supuesto De la generación De la transición La generación tapón Los millenials La generación X Etcétera Aquí se mezclan dos planos Se mezcla por un lado Esta teoría orteguiana Que es interesante Aunque como estamos viendo Profundamente burguesa Y antimasista Esto es algo que subrayó Semprun Jorge Semprun Tiene un par de textos Publicados En No sé si es el Bueno en un texto En el ruedo ibérico Sí En el ruedo ibérico En una revista De los exiliados españoles En París Tiene dos artículos En los que Principalmente lo que hace Es mostrar como Ortega y Gasset Construye su teoría De generaciones Contra el materialismo histórico Entonces Por un lado tenemos Esta teoría orteguiana Que como vemos Lo que hace es Pretender que la sociedad Se articula en la dialéctica Entre élite y masa Y por otro lado tenemos La teoría de las generaciones Norteamericana De donde viene esta clasificación De las generaciones Por relación a guerras Esto es una cosa Que no se entiende Si no se comprende esto No se entiende De donde viene esta distinción Claro Se habla de la generación gloriosa Que es la de la segunda guerra mundial La generación de la guerra de Vietnam Y claro Lo que sucede a partir De los años 60 Es que las generaciones Ya no se definen Por guerras militares Sino por guerras Contra lo establecido A favor de las drogas Etcétera Y en relación a los millennials Yo he dado una conferencia Sobre este tema De las generaciones No quise abundar en ello Pues hay dos discursos Un discurso optimista De que la generación millennial Por una cuestión De circularidad de la historia Va a ser una generación Cooperativa Que a través de internet Va a superar el egoísmo Etcétera Esta es una lectura De la generación millennial Que sobre todo Se propagó bastante Antes de la crisis económica Después de la crisis económica Empezó toda la versión Más negativa De que los millennials Son los narcisistas Etcétera Pero ambas lecturas Son topicazos En última instancia Que no profundizan Y no entran a analizar La relación Insisto De representación Que puede haber Entre una élite De influencers Directores de cine Escritores Y lo que sea Y el conjunto De sus lectores Espectadores Público Entonces El concepto de generación Es un concepto Muy problemático Especialmente Si las generaciones Se definen No por una fecha crucial Sino por la fecha De nacimiento En la historia de España Tradicionalmente Las generaciones Se acuñan En relación A un hecho crucial Entonces habla De la generación Del 98 No porque Unamun No naciera en 98 Sino porque Él tenía Veintitantos años Cuando aconteció Ese fenómeno crucial De la historia de España Que fue la independencia De Filipinas Cuba Y que más Puerto Rico Gracias Y lo mismo pasa Con la generación De 27 No es que Lorca Nacía en el 27 Sino que acudió A aquel famoso Tricentenario De Góngora Sin embargo A partir de la transición Española Igual que los norteamericanos Se quedaron sin guerras Nosotros nos hemos quedado Sin fechas célebres Entonces ahora Las generaciones Se definen No por hechos cruciales Como puede ser El atentado De Barajas De Barajas Perdón La tocha O la crisis económica O el 15M Sino que se definen Simplemente por Su fecha de nacimiento Entonces habla de la generación De los 70 La generación de los 80 Los millenials Se entiende que son Del 90 en adelante Etcétera Entonces lo que vamos aquí A tratar es si existe Algo así como una generación De los 80 Y presuponiendo que existe Tal cosa Cosa bastante dudosa Pues vamos a ver Cuáles son las obras Y si en realidad Lo que define a esta generación Es su desobramiento Bien esto de la generación Desobrada Es un juego de palabras Evidentemente Partiendo de un título De Jean-Luc Nancy Jean-Luc Nancy Es un filósofo francés Que escribió un libro Muy bonito Que se llama La comunidad En francés La communauté Bueno yo tengo un francés De aquella manera La communauté desobrada La comunidad desobrada O inoperante Esas son las dos traducciones Que se han hecho Es una respuesta A un texto de Maurice Blanchot Que se llama La comunidad inconfesable Donde Maurice Blanchot Lo que quiere es Cuestionar el concepto De comunidad Basado en Podemos decir Las políticas de identidad Según una concepción Muy vieja de la comunidad Uno tan solo puede estar En comunidad En espacios seguros Con aquellos que son Idénticos a uno mismo La comunidad se basa En lo común Y no en la diferencia Pues bien Frente a esa visión Identitaria Refractaria Reaccionaria De la comunidad Blanchot empieza a hablar De las comunidades inconfesables De los espacios inseguros De la divergencia La diferencia En lugar del consenso El disenso Bien Un tema muy francés Y Jean-Luc Nancy Profundiza en esa idea Hablando No tanto De una comunidad inconfesable Que no pudiera expresarse Sino una comunidad desobrada Que no se reificara En obras concretas Una comunidad Que fuera puro acto Y lo interesante del libro Que es un libro muy breve Se publicó en Arena Libros En una editorial de Madrid Que suele publicar Mucho este tipo de textos Es que hay un capítulo Dedicado a lo que él denomina El comunismo literario Que es la comunidad inconfesable O confesable Que componen los lectores Claro Los lectores en principio En su ejercicio de lectura Están reelaborando la obra Siempre se ha dicho Que el lector Más que un espectador pasivo De la obra Es un recreador de la misma Y que cada vez Que se lee una obra Desde cero Se está recreando Y actualizando ese texto Los clásicos No son libros viejos Sino que son libros Que ofrecen Constantes interpretaciones actuales Eso es lo que se suele decir Tirando Teopaz y demás Pero claro Curiosamente Del ejercicio de la lectura No surge obra Borges de manera Un poco Con falsa modestia Decía que él se enorgullecía Más de los libros Que había leído Que de los libros Que había escrito Pero si nos acordamos De Borges Es por los libros Que había escrito No por los libros Que había leído Aunque evidentemente No pudo escribirlos Sin haberlo leído Etcétera El ejercicio de la lectura Implica un cierto desobramiento Una cierta inoperancia Que es lo que le interesa Sobre todo teorizar A Yaloum Nansi Y que yo aquí recupero Para ir a contra De todos aquellos discursos Reaccionarios Que dicen que A partir de los años 70 En adelante Ya no han surgido Escritores de talla Y que los 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 nacidos en los 80 Y no digamos ya los millennials Son unos putos vagos Que ya tienen casi 40 años Y están a la sopa boba Esperando que le creen una beca Para escribir un librito De 150 páginas Sobre cómo Ser madre O no serlo Etcétera Pues bien Frente a ese discurso reaccionario De nosotros Escribíamos trilogías De 800 páginas Y vosotros sois Unos mierdas Que publicáis en temas de hoy O en caballo de Troya Un librito Con portada rosa Pues yo vengo aquí Un poco a defender Que quizás la mejor obra De la generación De los 80 Es su desobramiento El hecho de que no haya Grandes Obras así Magnas Sino que hay Pues una especie Como de bajo sostenido De pequeños temas Pequenos textos Lo que Kafka llamó La literatura menor Y que posteriormente Se ha reivindicado también Como la literatura minoritaria Por Deleuze y Guattari Entonces esos son Los dos sentidos De desobrado Que manejo En el título De esta charla Por un lado El desobramiento Como la falta de obras El desobramiento Y por otro lado El desobramiento El estar El sobrar El ir muy sobrado El pensar que Esa es la parte Digamos la lectura Más negativa De esta generación Los nacidos En los 80 Y los 90 Se creen que Con tener 5.000 seguidores En Instagram Pues uno ya es Está a punto de ganar El premio Nobel Y no hay que escribir Nada más Que pequeños posts Que son como Columnas en el país Donde uno opina Sobre el coronavirus Greta Thunberg O lo que sea ¿Bien? Ese es el enfoque O la explicación Del título Vamos a entrar ya Al contenido Lo interesante De la generación En los 80 A la que yo no pertenezco Porque yo nací Justo en el 90 Es que es la primera generación De escritores Socializados en Internet Y subrayo El término Socializados No estamos hablando De la primera generación Nativa Porque todos ellos Los que nacieron En los 80 Vieron crecer Internet Pero no nacieron Dentro de Internet ¿No? No son nativos de Internet Sino que son en todo caso Inmigrantes O migrantes de Internet La mayor parte de ellos Eran mayores de edad Cuando salió el primer iPhone En 2007 Y eran también mayores de edad Cuando apareció Toda la emergencia En las redes sociales Es decir Ellos recuerdan Un mundo todavía Sin Internet O sin conexión A Internet constante Ellos todavía recuerdan Que para conectarse a Internet Había que conectar un módem Yo todo eso todavía Lo recuerdo incluso Y no puedes llamar Pues si levantas el teléfono Te escuchabas ahí Un canto demoníaco Perverso Pues bien Así estos escritores La mayor parte De su formación primera La vivieron Desde un punto de vista Analógico Es decir Sus libros Los primeros libros Que les influyeron Eran libros analógicos Comprados en librerías O consultados en bibliotecas Sin embargo Su socialización Sí que ya fue en Internet Es decir Los primeros textos Que publicaron Nos publicaron No en revistas en papel Sino en blogs O en fotolog En todo lo que fue La blogosfera Previa a A las redes sociales Blogger Wordpress Etcétera Así Estos escritores No son nativos digitales Pero sí que son Sí que tienen una formación Y una socialización En Internet Y lo interesante De la blogosfera Y mucho más aún Esto se ve En las redes sociales Es que no hay espacio Para la ficción Esto es una cosa Que yo quiero subrayar Como característica distintiva Mediada por la tecnología digital De tal forma Que en Blogger En Wordpress Los que tuvieron blog Por aquellos años Lo saben Los dos géneros reyes Eran por un lado La poesía Y el ensayo corto Yo subrayo Hay un gran debate Sobre si la poesía lírica Es ficción o no ficción Yo tengo la tesis De que no lo es Porque en la poesía lírica Hay una identificación O se presupone Una identificación Entre el yo poético Y el autor Es decir Cuando Luna Miguel Está hablando de un aborto En el vientre vacío En la tumba del mañero O algo así O cuando habla De la muerte de su madre Se entiende Que hay una identificación Se presupone un pacto ficcional Autobiográfico Vamos a decirlo así Entonces Lo distintivo Y lo definitorio Por lo tanto A mi juicio De internet O de la socialización En internet De estos escritores Es el poco espacio Para la ficción Salvo bajo Ese membrete Tan raro De la autoficción Que para mí No es ficción Entonces Lo que abundaba muchísimo En internet Y de lo que luego Se ha publicado muchísimo Es textos autobiográficos Memorias Diarios Libros de poemas Evidentemente Y ensayo Pero no lo que se considera La literatura Con sentido amplio Cuando yo hablo ahora De la generación De los escritores De los 80 Todos ustedes Presuponen ya Que voy a hablar de narradores Porque se entiende Que el género rey Es la narrativa Y que por así decir El ensayo Es como la segunda división Y la poesía Es segunda regional O ya están ahí jugando Los equipos Que no tienen ni siquiera O césped en el campo De fútbol Y efectivamente Esa lectura jerárquica De los géneros Se sigue manteniendo En el mundo literario Se entiende Que el escritor Por antonomasia Es el escritor De ficción ¿Cómo será así? Que a mí siempre Que me presentan Los medios de comunicación Me ponen este membrete Extraño Que es Filósofo Y escritor Que es como Madrileño Y ser humano En plan Un conjunto Contiene al otro Es decir A ver Puede haber Evidentemente Perros madrileños Y yo como antiespecista Defiendo Que hay una circunscripción De las especies Domésticas Y salvajes Etcétera No vamos a entrar en eso Pero Pero claro Ahí cuando se habla De la escritura Se entiende siempre Un ejercicio De creación De mundos ficcionales Imaginarios Que es algo De lo que hablaremos Seguramente mañana Como el concepto De literatura Que manejamos a día de hoy Está muy alejado De lo que se entendía Por las letras Pongamos por caso En el propio siglo XVIII Cuando se hablaba En el siglo XVIII O en el XVII De la República Mundial De las letras No se hablaba De la relación Que tenían Shakespeare Con Cervantes Que ya sabemos Que es una relación Problemática Más aún Si invocamos El nombre De Jesús Maestro Si me invitaba Por filólogos Tenía que en algún momento Sacar esta Esta era una carta Que quería sacar En algún momento Las tres intervenciones Que voy a hacer Aquí van a salir En algún momento U otro Entonces Se me ha ido Cuando se hablaba De la República Mundial De las letras Se refería principalmente A la relación De correspondencia Que podía tener Por ejemplo Leibniz con Newton Una correspondencia En la que evidentemente Se estaba escribiendo Con letra Se estaban ejerciendo Las bellas letras Pero para discutir Sobre cosas Como el cálculo infinitesimal Entonces el cálculo infinitesimal Pertenecía a la literatura Del siglo XVII XVIII Como a día de hoy Entendemos que no pertenece Es decir Estamos en una librería Y aquí se venderán Quizás manuales De física O de biología O de química Pero Pero estarán seguramente Ocultos Junto con los de autoayuda Y cosas así Porque esto es una librería Bien Etcétera Entonces hay un concepto De todo lo que tengo A mi alcance Todo lo que veo realmente Aquí a mi alcance Es literatura Entendida como Letras que construyen Mundos ficcionales Pero es un concepto De literatura muy restringido Insisto Que a mi juicio Está siendo desbancado Por estas nuevas formas De oralidad O de literatura vernácula Que surgen en internet Lo que ha habido Desde luego en internet Es una democratización De la escritura del yo Es un tema muy Foucaultiano Pues como a través De la escritura del yo Géneros como el diario Etcétera La correspondencia Pues uno va configurándose Como un ser Compuesto de palabras Y como esos textos Pues nos van definiendo Identitariamente Pues bien Lo que ha habido En las redes sociales Muy enseñadamente Es una literaturización De las relaciones sociales Lo que en época Era simplemente Anecdotario Para luego ser recopilado Por un biógrafo Lo que podían ser Simplemente Exabruptos Lanzados En no sé qué café O en no sé qué tertulia Ahora se ha convertido Simplemente En literatura Que ha quedado archivada Por Facebook y Twitter Para ser vendida A grandes corporaciones A cambio de no sé qué Prebendas Etcétera ¿Bien? Entonces Esta es una de las primeras Características definitorias Yo creo de esta generación Es decir Que hay muchos ensayistas Y poetas O por decirlo En términos más amplios Que los géneros Que se practican Son géneros vinculados Con la no ficción Y que hay un problema Muy serio De relación con la ficción Siempre y cuando Se entiende Que en las redes sociales Y en la promosfera El yo poético Se identifica O el yo narrativo Se identifica con el autor ¿Vale? El primer autor Del que voy a hablar En el que esta Esta identificación Es muy fuerte Es Juan Sotibars Juan Sotibars De hecho Lo que hace De alguna forma Es adaptar La larga tradición Del columnismo umbraliano A la época De las redes sociales Él va de equidistante Y de conciliador Pero en realidad Lo que está haciendo Es utilizar las típicas Tácticas de provocación Propia de los polla viejas Tipo Pérez Reverte Javier Marías Y compañía ¿No? Es sobre todo Conocido Evidentemente Por su ensayo Arde las redes Donde acuña Toda su teoría De la postensura Los linchamientos digitales Los pajilleros De la indignación Etcétera No voy a entrar en ello Porque es conocido por todos Sin embargo El libro que quisiera traer Que a mí me parece Su mejor libro Es un abuelo rojo Es escritor O del joven artista O del joven artista O del artista adolescente Que tiene mucho interés Sobre todo Las partes dedicadas A el atentado De Atocha Siempre se ha dicho Que la literatura española Contemporánea Es una literatura escapista Y que hemos necesitado De que venga Un norteamericano Como Bert Lerner Para que escriba Una novela Sobre el atentado De Atocha Porque nosotros No nos atreíamos a hacerlo Y es cierto Que en realidad En la literatura española Reciente Hay unas cuantas obras En las que se menciona Ese atentado Pero no existe Una gran bibliografía Narrativa o ficcional Sobre el asunto Es un tema interesante Y que se debería analizar Igual que no existe Un conjunto de obras Importantes Sobre ese fenómeno Precrisis Tampoco existe Una gran novela de crisis Este es un tema Que se ha discutido Ad nauseam En la prensa Si va a venir Los que tengan memoria De aquello O que lo hayan vivido Yo recuerdo en los años Justo después del 15M 2011, 2012, 2013 Como no se ha hablado Otra cosa En los medios de comunicación Esta es la nueva novela De la crisis Pero en fin Y muchos parecía Que iba a apuntar En esa dirección Pero no terminaban De agarrar Yo creo que Debemos aceptar Ya a la altura de 2020 Que esa gran novela De la crisis No va a llegar Y que justamente Su ausencia Pues señala ya Un desobramiento Que es casi más interesante Que la obra por venir Otro de los textos Interesantes De este debate En Anciblanchot Por cierto Es el texto De Giorgio Agamben Titulado La comunidad por venir ¿No? Pues la novela por venir No la esperéis Con la luz Encendida Porque no va a llegar Se fue a Portabaco Y no regresará Esa novela No va a venir Sin embargo Su ausencia Da mucho que hablar Es lo que vuelve a lo mismo No habla aquí No habla aquí No habla aquí De libros buenos Sino incluso De libros inexistentes Que sin embargo Su inexistencia Da mucho que hablar Lo que ha habido Desde luego En la generación De los 80 Insisto que el concepto De generación Es muy problemático Es un escapismo literario Donde uno de los géneros Más practicados Es el de ciencia ficción Siempre se dice Que la ciencia ficción Junto con la utopía Como género literario Pues es un género Muy político Por lo que tiene De escapismo De las condiciones Realmente existentes Sabido que En los países Con menores libertades De expresión Y con mayores restricciones A la publicación Los únicos textos políticos Son los que Se retrotraen A periodos pasados Y critican al zar Refiriéndose al emperador romano O aquellos que proyectan Un futuro Que en realidad Es una especie Como de caricatura Del presente Claro Lo que ha habido En la literatura De los 80 Es un ejercicio Muy amplio De ciencia ficción Pero con un componente Político bastante ambiguo Aquí el texto Al que yo quisiera referirme Es un artículo De Javier Calvo Publicado en Jotdown En el año 2013 Titulado Nueva literatura extraña Este texto Se publicó Con motivo De la salida Al mercado De una antología De relatos Publicada por la Editorial Aristas Martínez Con ese mismo título Nueva literatura extraña Con ese título Nueva literatura extraña La editorial Aristas Martínez Quería subrayar La aparición De una serie de escritores A medio camino Entre la ciencia ficción Ortodoxa Como un género menor Y la literatura En un sentido más amplio Javier Calvo En su texto Vuelve a abundar En esa vía intermedia En esa tercera vía Entre la literatura De género Y la literatura Degenerada O transgénero La literatura Que transcende Los géneros Y que ya tiene Un componente generacional Pues bien Los dos autores Más importantes Curiosamente Según Javier Calvo De esa literatura extraña Son dos escritores Nacidos en los 80 Y estamos hablando De Laura Fernández Y de Matías Candeira Dos de los autores También que he recomendado No recuerdo A cuáles textos Recomendé de ellos En concreto De Matías Candeira Se subrayaba Pues su trabajo Como cuentista Por lo que entonces Lo que ha publicado Matías Candeira Eran los libros de cuentos Todo irá bien Y esto ¿Qué tengo por aquí? Y antes de las jirafas Dos libros de cuentos En los que Como subraya Javier Calvo Pues nos encontramos Con una literatura Que toma elementos De esa literatura Presuntamente infantil o menor Para elevarlos A un nivel Un poco más Más elevado Sofisticado Etcétera Conforme fueron pasando Los años Matías Candeira Que es un ejemplo De este tipo de escritores Que han vivido Por y para las becas Matías Candeira Publicó un artículo Muy interesante En el Estado Mental Donde contaba Cómo él se convirtió En un experto En ganar premios Literarios provinciales Que consistía En mandar el mismo relato A todos los premios Comarcales Habidos y por haber Simplemente cambiando Las referencias Entonces si el premio Se hacía Aquí en Salamanca Pues aparecía De vez en cuando Alguna referencia A Salamanca Y demás Y cómo durante Prácticamente tres años Estuvo viviendo Nada más que De ganar Uno o dos premios De estos Al trimestre Aproximadamente Y más adelante Si uno ve Toda su trayectoria Ve que está jalonada De becas aquí Premios allá Etcétera Etcétera En fiebre En fiebre Sintetiza justamente Esta literatura extraña Como una forma Al mismo tiempo De crítica social Y de escapismo ¿Qué nos encontramos En fiebre? En fiebre es la historia De un chaval Que se llama Caníbal No recuerdo el apellido Sí Caníbal Hueser Quien Está a caballo Entre dos muertos Su novia muerta Y su padre Que acaba de morir La novela Tiene un componente De novela negra Porque el hijo Quiere descubrir algo más De su padre Y empieza a hacer Una investigación Que en última instancia Revela su propia identidad En ese sentido Matías Candela Es más viejo Que el pan Es decir Un detective Que investiga Acerca de otro Pero termina Descubriéndose a sí mismo Oh sorpresa ¿No? Eso es más viejo Que el regreso A casa De Ulises Y En fin Esa novela Fiebre Es una novela Muy recomendable Aquí tengo que decir Nada más Que es bastante recomendable Y que sobre todo Abunda en esto Que hemos dicho Es decir La ciencia ficción Como un generalismo Tiempo escapista Pero que hace Una crítica social Muy fuerte Sobre todo A la generación De los padres De los nacidos en los 80 Laura Fernández A diferencia de Matías Candela Si que tiene una posición Mucho más política Ella por supuesto Es periodista En las tendencias Del mundo En Cataluña Y desde esas páginas Pues ha contribuido A promover A muchos escritores No solamente de los 80 Sino también previos Estoy subrayendo Estoy tratando De la agencia De los 80 Porque es la primera Generación literaria Que realmente carece De padrino Nombre Etcétera Se han intentado proyectar Sobre ella Muchas expresiones Por ejemplo Esta de tan absurda De la generación Harry Potter Y demás Que es simplemente Absurda Y la razón principal Por la cual Esta generación No ha terminado De tener una acuñación Tan fuerte Como otras previas Es por la larga sombra Es por la larga sombra Proyectada por la generación Previa Saber la generación Nocilla Término por cierto Que fue justamente Acuñado por Laura Fernández En una entrevista Que hizo A Eloy Fernández Porta Eloy Fernández Mayo Ferré Y todos Vicente Luis Mora Carrión Y demás Todos estos escritores Que en un momento dado Parecía que tenían Una poética O una retórica común Vale Laura Fernández Se ha En varios libros Como Bienvenidos a Welcome O Wendolin Kramer O posteriormente El show de Grossman Sobre todo Se ha Caracterizado mucho Por una crítica A la social espectáculo La social espectáculo Tal y como la entiende Laura Fernández Es aquella Donde se cumple El dicho de Berkeley De que ser Es ser percibido Si estás siendo Sin ser percibido Entonces es que No eres para nada En todas estas novelas Nos encontramos Con mundos de ciencia ficción Súper locos En los que hay Por ejemplo Escritores que son fantasmas Fantasmas que tienen Representantes o agentes literarios Vidas que son Corregidas por editores Etcétera Etcétera Y tras este trasfondo Muy loco De ciencia ficción Lo que hay sobre todo Es una gran crítica A la social espectáculo De hecho por ejemplo En el show de Grossman Lo que tenemos es Algo así como El show de Truman Solamente que ha llevado A la ciencia ficción Bien Lo mismo sucede En Connerland Y demás textos La reflexión filosófica Más profunda Que yo podría hacer Acerca de la ciencia ficción Va en la mano De un autor Que trato justamente De mi libro Yo he dicho Que no iba a hablar De mi libro Pero al final Es inevitable En mi libro Abordo a un autor Llamado Kentin Meyasu Que es un filósofo francés Que tiene un texto Que está inédito En castellano Que se llama Metafísica y ficción De mundos extracientíficos En ese texto Meyasu Quiere evaluar La potencia De la imaginación Para Meyasu La imaginación Igual que para Kant O incluso para Platón Pues es una facultad Esencial Con poderes cognoscitivos Que no han sido Todavía comprendidos Y en ese texto Meyasu Distingue De una manera muy interesante Entre la ciencia ficción Y la ficción extracientífica La ciencia ficción Es aquella literatura Que construye mundos En los que la ciencia Está tan desarrollada Que parece magia Hay una frase No recuerdo De qué teórico Que decía algo así Como que La tecnología del futuro Es magia del presente Es decir Si a un tipo Si a mi abuelo Cuando pastoreaba Ganado En Andalucía En los años 40 Le llegan a decir Que puedes Transmitirte Imágenes Con un cacharro Como este Bueno Imágenes Y un montón más De cosas No se lo hubiera creído Directamente Es decir Esto parece que es la magia De la acción a distancia El hecho de que yo pueda Estar aquí comunicándome Con tropecientas personas Al mismo tiempo O incluso El mismo ejercicio De estar hablando A través de un micrófono Resultaría Magia pura y dura Para un Ser humano Del siglo XVI Va a dar redundancia Entonces La ciencia ficción Simplemente es Podemos decir así Una La proyección tecnológica Hacia el futuro Frente a la El ejemplo más paradigmático Evidentemente De ciencia ficción En el sentido Sería Black Mirror Que es una Una serie Que habla del presente Pero que en realidad Utilizando los tropos De una tecnología Que ya está prácticamente aquí Frente a esa ciencia ficción Que construye mundos Pero similes Y que de hecho Lo único que hacen Es caricaturizar el nuestro La ficción extracientífica Es aquella Que plantea mundos Tan extraños Que no sabemos Si en ellos Puede ser posible La ciencia o no ¿Vale? Para que os hagáis a la idea Meyasu pone como ejemplo De ciencia ficción Un cuento de Isaac Asimov En el que La ciencia está tan desarrollada Que se puede suspender La gravedad Por medio de un campo Electromagnético De gran intensidad Frente al ejemplo Que él pone De ficción extracientífica Que es la novela Destrucción De René Barjabel Una novela En la que La electricidad Desaparece súbitamente Es decir Se produce un apagón Y la electricidad Como tal Como fenómeno Desaparece del mundo Y no sabemos Ni siquiera Si podemos volver a recuperarla Entonces hay una especie Como de regresión Del ser humano En lugar de un avance De la tecnología Que nos lleva a hacerlo Enhóspito Una regresión Hacia la ignorancia Filosófica De no saber Solo saber Que no se sabe nada Entonces Lo que dice Evidentemente Meyasu Es que Frente a la importancia Que se ha concedido Constantemente A la ciencia ficción Avalorada por todos Los filósofos Hay que recordar Por cierto Una de las cosas Que tienen en común Todos los autores Que yo trato En mi tesis doctoral En Realismo postcontinental Es su fascinación Por Lovecraft Pero Y Lovecraft Es un autor Que está a medio camino Entre esos dos géneros Hay que decirlo A medio camino Entre la ciencia ficción Ordinaria Y la ficción Extracientífica Porque presenta Entidades Que no se sabe Muy bien Ni siquiera si existen Eso es un poco El juego Lo que dice Esta es la definición Que ofrece Meyasu De ficción extracientífica La ficción extracientífica Es aquella que carece De esa continuidad Teorodoxa No tiene a su disposición Ninguna coherencia Del cambio Y en su lugar Se encuentra obligada A hacer pedazos El tejido De su propio marco Mediante rupturas No justificadas Por nada A la vez Que tiene que componer Una historia De esos pedazos Lo que se está diciendo Evidentemente Es que la ficción Extracientífica Pues lo que hace Es romper Nuestra expectativa De conocimiento De dominación técnica Del mundo Bien Meyasu distingue Tres tipos de mundo Ficcionales El mundo En el que Es posible La conciencia Y la ciencia Que sería el propio De la ciencia ficción Un segundo tipo de mundo En el que es posible La conciencia Pero no la ciencia Que sería el de las Ficciones extracientíficas Donde hay un sujeto Narrativo Pero no hay Un objeto de conocimiento Científico Y un tercer tipo de mundo Absolutamente caótico En el que ni siquiera Habría conciencia No habría ni ciencia Ni conciencia Claro Este tercer tipo de mundo Dice Meyasu Es un mundo En el que Al no ver conciencia Tampoco puede haber ficción Yo lo que quiero aquí sugerir Es que vivimos ya en ese mundo Es decir Que vivimos en un mundo En el que hay una 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 Volatilización De la conciencia Tan fuerte Que la propiedad de ficción Se nos vuelve impensable Dice lo siguiente Meyasu acerca A los mundos Extracientíficos Y ya termino Hablar de mi libro En un mundo Extracientífico Siempre podríamos imaginar Una ley oculta Que existiese debajo El aparente desorden De las crónicas naturales Pero en ese mundo Los que se empeñasen En buscar Tal ley secreta Debajo de las absurdas Variaciones de la naturaleza Parecerían tan excéntricos O vanos Como los que En nuestro mundo Todavía intentan Encontrar una ley Cuantitativa Capaz de explicar Y predecir El curso de la historia humana Bien El escritor que yo creo Que representa mejor Este tipo de literatura Extracientífica Es Alejandro Morellón Un escritor Muy exitoso Porque ganó un premio El Rómulo Gallegos Creo recordar Si no lo tengo aquí apuntado Un premio muy bien dotado Que tenía De como unos 100.000 euros O algo así Una cosa bastante salvaje Sobre todo porque Él mostró una foto De cuánto dinero tenía En su cuenta Cuando recibió La noticia del premio Y rondaba por Los 5 o 6 euros O algo así Claro Fue una noticia Muy sorprendente Y fue realmente El primer gran premio Recibido por un escritor De los 80 El de Alejandro Morellón Quien había publicado En un sello Relativamente menor Como era Caballo de Troya El año que fue Esta editada Dirigida por Alberto Olmos Bueno Se producen a veces Estos elementos mágicos Un ejemplo que yo podría ponerles De mi generación Bueno en realidad De la generación de los 80 Pero en el campo de la poesía Es el caso Es el caso de Luis Velasco Buen amigo mío Aquí sí que no soy imparcial Quien en su primer libro De poesía Publicado por La Tabacalera Una casa ocupa de Madrid Llegó a ser Premio nacional De poesía joven Un libro Del cual se hicieron Literalmente 10 ejemplares Para guardar las formas En la presentación Y que a la semana No estaba disponible Ni siquiera en el propio matadero Un libro que se convirtió En descatalogado Ipso facto prácticamente Entre los que lo robaron Lo compraron Y fueron regalados Y sin embargo Por magia Llegaron algunos ejemplares Al tribunal Del premio nacional De poesía Creo que es el Miguel Hernández Creo que se llama así Y lo ganó Así de bonito Es en ocasiones La historia Pues Alejandro Morellón Ganó también El Rómulo Gallego Si no recuerdo mal Con un libro de cuentos Muy interesante Llamado El estado natural de las cosas Que ya es del propio título Pues viene a plantear Si vivimos en un mundo Extracientífico o no En ese En todos los cuentos De ese libro Tienen en común Que suceden Fenómenos anómalos En mitad de un conflicto Entre militares Y manifestantes Una señora se pone a reír De una manera exagerada Y su risa Causa pavor Y los Los inquilinos De la Del edificio En el que ella vive Piden por favor Que el El presidente de la comunidad Vaya a callarla Porque no se oyen Los disparos Ni las granadas Ni nada por el estilo Entonces vaya El pobre presidente De la comunidad A decirle a la señora Que por favor No ría tan fuerte Porque su risa Está opacando Los gritos de la guerra Y cuando entra En la casa de ella Ve que se está riendo Porque ha entrado Por la ventana Una granada Que está sin explotar En el suelo Y ahí más o menos Es donde termina El cuento Otro de los Cuentos del libro Que es el que da título A la colección Se llama El estado natural De las cosas Y cuenta la historia De un señor Que se levanta En el suelo Que simplemente Una noche Se cae Pero se cae para arriba Y se pasa El resto de su vida Andando boca abajo O sea Y cuenta Entonces es la historia De cómo Tiene que estructurar Toda su vida Empezando a atar Muebles al techo Y cómo Lo hace Para enrollarse Con su mujer En una escalera Y cosas así Que están bastante bien Es un libro En el que se habla De lo extracientífico Pero también De lo amoroso De lo poliamoroso Y todo este tipo de cosas Los que conozcan Alejandro Morellón Le mando un saludo Desde aquí Pues sabrán Que es un hombre Fornido Pelirrojo 1,80m Musculado Y que Digno Poliamoroso Madrileño O conocido Poliamoroso Madrileño Bien Llegamos Al ecuador Casi De la charla Con dos antologías Que son cruciales También recomendadas En la configuración De la agencia de los 80 Publicadas las dos En el mismo año 2013 Se titulan Una bajo 30 Y fue antologada Por Juan Gómez Bárcena En salto de página Y la otra Última temporada De Alberto Olmos En lengua de trapo En el prólogo Es muy interesante Los dos prólogos El de Gómez Bárcena Y el de Olmos Porque crean Toda una configuración O un análisis De la generación de los 80 Que sigue siendo válido A día de hoy Siete años después Lo que dicen ambos autores Es que Una característica Distintiva De la generación de los 80 Es su dificultad A la hora de publicar Y sobre todo Hacerlo en grandes sellos De los escritores Nacidos en los 80 En 2013 Tan solo habían publicado En grandes sellos Dos Antonio J. Rodríguez Y Laura Fernández En Random House Mondadori Lo que fue posteriormente Penguin Random House Mondadori Y todas las fusiones Que se han producido Más adelante El resto Tenían que conformarse O bien Hacer una política De autor En torno a Editoriales pequeñas Que se habían fundado Hace poco Que estaban a punto De quebrar O en una situación Precaria Lo interesante Una cosa subrayada Por ambos autores Era la cuestión De los premios Y sobre todo Cómo se había extendido De manera absurda El concepto De joven escritor Cuando se concedió El premio Herralde A Andrés Barba En 1990 La prensa Subrayó La aparición De un joven escritor Cuando 12 años después Sara Mesa Que es un año mayor Que Andrés Barba Ganó el mismo premio La prensa Volvió a decir Que estábamos Ante la irrupción De un joven escritor Es decir El concepto De joven escritor Se había expandido Hasta la cuarentena La cincuentena Y en filosofía Como yo repito Una y otra vez Hasta la sesentena Uno puede ser octogenario Y no obstante Ser un joven filósofo Entonces Esta extensión Del concepto De escritor joven Iba en la mano De la infantilización De un montón de escritores Que con 30 o 40 años Todavía eran considerados Jóvenes Esto le ponía muy negro Por ejemplo A César Renduales Un escritor Cuando yo le entrevisté Me dio un titular muy bueno Que era algo así como Soy un señor de mediana edad Con tres hijos ¿Cómo coño voy a ser Un joven escritor? ¿No? Pues esta es la circunstancia En la que se han visto Muchos escritores Que seguían siendo infantilizados Con esa categoría De joven promesa Que dará a entender Que todo lo que Todo está por venir Igual que la novela Por venir Pues la obra buena Está todavía Por venir Esta infantilización De la generación de los 80 Iba de la mano De lo que Alberto Olmos Denomina una dinámica Pendular En la dialéctica Entre generaciones A juicio de Alberto Olmos A toda generación exitosa Con muchos representantes En las instituciones En lo que se llama Estabilización cultural Le sucede Inevitablemente Una generación fracasada Que queda opacada O eclipsada Por la previa El caso más significativo Podríamos decir Que es El boom latinoamericano Que evidentemente Eclipsó a todos Los escritores posteriores Prácticamente hasta Bolaño Y en el caso español Sucede algo parecido Con la generación De los 50 Y la de los 60 La generación de los 50 Es la que lleva Copando los puestos De poder en España Desde la transición Javier Marías Y compañía Y la generación de los 60 Es aquella Que podría haber emergido A finales de los 80 Comienzos de los 90 Con todo lo que fue La literatura crón Y demás Pero que se quedó En un punto intermedio Con algunas figuras Muy destacadas Como de Prada Magrinya Y compañía Pero que no terminó De despuntar Y que a día de hoy No es reconocida Por nadie Como generación Sino en todo caso Como una colección De individualidades Frente a la siguiente generación Por eso es algo pendular La generación de los 50 Es una generación buena La siguiente es mala La generación de los 70 Es buena La de los 80 es mala Y ahora parece Que los millennials Van a petar otra vez De nuevo Publicando libros rosas Sobre quedarse embarazado O no quedarse embarazado Entonces Efectivamente Curiosamente Se da esa Que yo llamaría Ley de la cremallera Generacional Donde a una generación Exitosa Le sigue una generación Fracasada O fallida O invisibilizada O eclipsada Bien Claro ¿Cuál es la alternativa Económica? Cuando apenas hay premios No hay anticipos editoriales No hay posibilidad De vivir de la escritura Ni siquiera De la escritura En su sentido Más propanen lucrando Porque todos estos escritores Trabajan en blogs Que no están monetizados Y demás La alternativa Subrayada por los dos Estontologadores Son las becas Olmos De hecho Se burla mucho De cómo De los 6 6 de los 20 Antologados En su antología Han pasado por la fundación Antonio Gala A quien califica Sede Que califica Con la siguiente expresión Maravillosa La casa social Del que fuera El autor más ridiculizado Y denostado De finales de los años 90 Claro El hecho de depender De becas Y en general De puestos En instituciones públicas De carácter O porivadas De carácter Filantrópico Hace que Esta generación Dependa esencialmente No de sus lectores Sino de sus mecenas De sus padrinos Alberto Olmos Dice Subraya en ese Prólogo De una manera Muy interesante Cómo el concepto De irrumpir En el panorama Carece de sentido Más bien Se debería hablar De escritores Que se presentan En sociedad Es más Una característica Interesante De los antologados En esas dos antologías Es que Un buen número De ellos Carecía de obra Estaban inéditos Y sin embargo Eran reconocidos Por sus pares Como escritores En la generación De los 90 Se produce esto Todavía De una manera Mucho más obscena En Madrid Hay un Bueno ya está viviendo En Murcia Le mando un saludo Es buen amigo mío Enrique Rey Que a lo mejor Alguno de ustedes Conoce Pues es un Columnista de Facebook Que todo el mundo Le tiene como una joven promesa Pero que lleva así Una década Viendo la bohemia Madrileña Y ahora murciana Además el tío Le gusta navegar en barco Y demás Entonces bueno Es un bomba Iván de la hostia Pero no tiene obra Sin embargo Todo el mundo Le reconoce como escritor Y así sucedió Y así sucedió Con muchos De estas figuras El propio Juan Sotibar Será muy conocido En la noche Madrileña Antes de Irrumpir con Libros más conocidos De los últimos años Etcétera Etcétera Pero volvemos a lo mismo Quizás es que El concepto de literatura Es el que está obsoleto La literatura Como aquello Que se imprime Dentro de unas tapas Con una faja Que establece una comparación Entre el autor Y Kafka O Borges O quien sea Lo absurdo quizás Ese especie Como de concepción Anticuada Del códice Para ser regalado En navidad O en reyes O donde sea Hay que tener en cuenta También que Es una literatura vernácula Que se está desarrollando En las redes sociales Etcétera Y que puede ser Reivindicada Por generaciones posteriores Etcétera Entonces Desde el punto de vista Ya estrictamente literario Lo que define a la generación de los 80 Según ambos antologadores Gómez Bárcena Y Olmos Es que tienen Referencias culturales Extraliterarias Para Gómez Bárcena Eso es un elemento positivo Porque es una Supresión de la distinción Entre géneros Una experimentación Con el lenguaje Mientras que Olmos Que es más cabrón Pues lo ve como una tradición De hecho El propio título de la antología Última temporada Lo que viene a subrayar Es que los escritores Cuando se reúnen entre sí En lugar de hablar de libros Se dedican a hablar de series Lo cual Que es completamente cierto O de anticipos editoriales Apuñalamientos Comanditas Etcétera Eso es bastante natural A lo que estaba apuntando Evidentemente Alberto Olmos En su prólogo Es a una posible muerte De la literatura Muerte de la literatura Que él de hecho Ficcionaliza En su novela Del año siguiente Alabanza Donde cuenta Donde se plantea Un mundo En el que La literatura ha desaparecido Si no recuerdo mal La fecha que él ponía Era 2020 O sea que Puede que Para junio Todo esto Este ya desmantelado Y podamos vivir tranquilamente Dándole like A Dulceida En Instagram Sin tener que preocuparnos De los 10 libros del año Y todo este tipo De chorradas Otra característica Subrayada por ambos autores Es el declive De las referencias Norteamericanas Claro Una de las características Distintivas De la generación nocilla Salvo por el nombre Era el tema De la influencia De los escritores De la generación X Norteamericana Foster Wallace Donde Lillo Etcétera Pinchón es previo Pero vamos también Pinchón Es decir De los maximalistas Norteamericanos Frente a esas referencias Norteamericanas Una cosa que señala Gómez Bárcenas Es la recuperación De la escritura racial Este es un término Que acuñó Mi buen amigo valenciano Le mando también un saludo Julio Fuertes Tarín Que es otro hombre Desobrado Porque publicó Un primer libro Una primera novela Un novel Bastante interesante Llamada La legendaria La rebelión de los fumadores Luego publicó Dos obritas más En Jekyll Pero desde entonces Estaba dedicándose A tocar la guitarra En un grupo Titulado ¿Cómo se llama esto? Ya no me acuerdo En fin Buscadle Está por ahí Julio Fuertes Julio Fuertes Hablaba de cómo Hay una recuperación De la escritura racial En el que se utiliza Una sintaxis Y un vocabulario Mucho más amplio Que el que suele aparecer En el español De traducción Un español de traducción Que se vería mucho Por ejemplo En las traducciones De anagrama O en los doblajes De las películas En español El que me aspen Todo este tipo De expresiones Que nadie utiliza En el día a día Pero si me hago Abundan mucho En ese español traducido Entonces frente Al español traducido De la generación nocilla Que sea un español Normativo Estandarizado Etcétera Lo que veríamos En el tipo de lenguaje Que utiliza la generación De los 80 Esa escritura racial Entonces los ejemplos Que pone Bárcena Son muy interesantes Está evidentemente Este Julio Fuertestarín Pero también Yen Díaz Guillermo Aguirre O Cristian Cruzart En todos ellos Lo que se ve Es una recuperación De la fusión Entre poesía y prosa Es decir que Todos ellos Casi todos ellos Utilizan la prosa Con intenciones poéticas Y que tienen un ritmo Se podría incluso hablar De una prosa poética Una prosa poética Que no tiene por qué Ser barroquizante Que ha sido siempre El gran exceso De los escritores españoles Sino que también Puede ser una poesía Del despojamiento Y ahí es donde Gómez Bárcena Yo creo que acierta Y subraya A las dos escrituras Mejores de esta generación Que son Aísara Cruz Y Cristina Morales Las dos se caracterizan Justamente por una prosa poética Del despojamiento Es decir Del acercamiento A un lenguaje cotidiano A una sintaxis Aparentemente sencilla A una lectura fácil Que en realidad no es tal Esto sobre todo Se ve yo creo Muy bien En la novela Que he recomendado De Cristina Morales Que para variar un poco Pues no es una lectura fácil Sino terroristas modernos Bien El gran hallazgo Del prólogo De Gómez Bárcena Que yo aquí quiero Subrayar y reconocer Es la conexión Que existe Entre el tema De la crisis económica Que brilla por su ausencia En toda la obra De estos autores Y el tema De las generaciones O del diálogo intergeneracional Que aparece en todas ellas En todos los cuentos Antologados por Gómez Bárcena Y Alberto Olmos Aparece de una forma u otra La relación entre Padres, hijos Abuelos y nietos Cumpliendo de nuevo La ley de la cremallera generacional Es decir Que los hijos Están en contra de los padres Pero tienen una cierta simpatía Y afinidad Respecto de los abuelos Lo dice Gómez Bárcena Explica Establece la conexión Con los siguientes términos La crisis económica Ha fomentado Un descreimiento Y un desapego Hacia las instituciones sociales De gran tamaño Como pueden ser Los estados Los sindicatos Las empresas Etcétera Creando una especie De recomunitarismo Una serie de comunidades Inconfesables Con los familiares Especialmente los abuelos De cuya pensión Han pasado a vivir Muchos Millennial Centennial Y todos Nelial Que te eches a la cara Dice lo siguiente Gómez Bárcena Es lógico Que los jóvenes de hoy Encuentren más sitonía Con la generación De los abuelos Supervivientes De un panorama De penuria Que día a día Resulta cada vez más familiar Frente a la generación De los padres Quienes disfrutaron De un periodo de bonanza Que no han sido capaces De transmitir a sus hijos Aquí el autor Que yo creo que representa Mejor este diálogo Intergeneracional Es Víctor Balcels Víctor Balcels Publicó en una editorial De aquí de Salamanca Delirio Un libro titulado Yo mataré monstruos por ti Que es un cuento De esa colección En el que Un nieto Ayuda a su abuelo A pasarse el Super Mario Bros Hay un diálogo Intergeneracional Muy interesante Vinculado con Una característica distintiva De lo que supuestamente Debería ser la literatura Del siglo XXI A saber Su interactividad Una de las cosas Que se subrayaban De manera más utópica Acerca de internet Es que internet iba A disolver La relación asimétrica Entre el productor Y el consumidor En internet Todos íbamos a ser Prosumidores Que parece que somos Unos sumideros El término prosumidores La palabra más fea Seguramente El castellano Todos seríamos Prosumidores Y entonces Frente a la literatura Que es aburrida Y tienes que ver Mucha página Seguida y demás Podríamos por fin Podríamos entrar En una literatura Interactiva Novelas contadas A través de Whatsapp Y demás Eso nunca sucedió Lo que sucedió Más bien es la disolución Del concepto de ficción En las redes sociales Pero Víctor Batzels En todas sus obras En Yo mataré monstruos por ti En Hijos apócrifos Bien aprenderé a rezar Para lograrlo Aborda De una manera Clave La cuestión de los videojuegos Los videojuegos Como una nueva forma De narrativa Más allá incluso De las series Que En la que la interactividad Es muy importante Pero también El storytelling Entonces Sí Tampoco tengo Mucho más que añadir Es decir En Víctor Batzels Sobre todo el juego Digamos Se mezclan los dos planos Es decir Por un lado El plano intergeneracional Mezcla el rezo Con el videojuego Es decir Como un elemento Muy medieval Si se quiere Con un elemento Muy postmoderno Reciente Problematizando seguramente Problematizando absolutamente La relación Entre esos dos términos Otro autor En el que El tema de la interactividad Está muy bien tratado Es Miki Otero De Miki Otero No sé qué libro he recomendado No sé si ni siquiera He recomendado algún libro Pero a mí El que me parece interesante Destacar es La cápsula del tiempo La cápsula del tiempo Es un libro Del año 2012 O 2013 No recuerdo ahora bien En el que Miki Otero Plantea la típica historia De interactiva En la que Tienes que tomar decisiones Y dependiendo del camino Que quieras seguir Pues tienes que saltar Una página o a otra ¿No? Un poco como Rayuela de Cortázar Pero introduciendo ese elemento Se quiere infantil O típico de los videojuegos Donde la acción Del jugador Es la que crea la obra Aquí se pone otra vez A esa metáfora O a esa idea A la que subraya En algún momento De que El lector Es tan copartícipe Y co-creador De la obra Como el escritor Es decir que cada lector Va creando la obra Según la va leyendo Porque va saltando Ciertas páginas Algunas se las olvida Otras las leen diagonal Entonces la lectura Tiene esa ventaja Frente a lo que es Las narrativas audiovisuales De que tú puedes perfectamente Ir de un lado para otro Leer De la última página A la primera Etcétera Un libro permite Muchas operaciones De subversión De la propia narrativa ¿No? Pues Miquiotero Digamos que incorpora Todas estas estrategias De subversión En el propio texto El libro es un libro Que refiere evidentemente A la nostalgia pre-crisis Lo que cuenta La cápsula del tiempo La narrativa es Está contada en segunda persona Del singular Igual que Canadá De Gómez Bárcena Entonces constantemente Tú te encuentras en el metro Ves un mechero En las vías del tren ¿Bajas o no bajas A las vías del tren? Si bajas Vete a la página 120 Si no bajas Vete a la 140 Evidentemente Muchas de esas líneas argumentales Conducen a la muerte Y como si fuera un videojuego Puedes resetearte Hasta el anterior punto O avanzar absurdamente Abrir una página al azar Y tomar la historia Desde ese punto Entonces Ese libro es muy interesante Porque combina Esos dos elementos Que ya hemos subrayado Por un lado El diálogo intergeneracional En este caso Expresado bajo la forma La nostalgia La narrativa de fondo Del libro es Has quedado con unos amigos Para desenterrar Una cápsula del tiempo Que enterraste hace 10 años Y te encuentras Con un montón de eventualidades Que te van a dificultar El camino Hacia ese encuentro Con ese pasado Nostálgico y demás Pues bien Ahí se mezclan Esos dos elementos Que como he dicho Están en Víctor Bacels Pero también en este autor A mí me interesa mucho Miquel Otero Porque muestra Una cierta Deshipsterización De la literatura española Él publica Sus libros En Blackie Books Que es el ejemplo Paradigmático A mi juicio De la alta cultura Descafeinada Que es una expresión Acuñada por Un escritor de aquí Alberto Santamaría Porque daba clases aquí No sé si quitándolas O a lo mejor no Me estoy yo aquí Metiendo la gamba Sí, ¿no? Aquí veo sentimiento Entonces Alberto Santamaría Ha hablado de la alta cultura Descafeinada Para referirse un poco A esta cultura Hipster, lintista y demás Que evidentemente En un momento dado Tiene un giro Hacia lo popular Hacia el pooptimismo Incluso hacia la apropiación Cultural Es decir, la forma La forma en la que los ricos Se apropian de la cultura Las producciones artísticas De los pobres Y aquí estoy ya Regalando un poco Haciendo una cierta concesión A los pobres diablos Que han venido aquí A escuchar sobre el trap Y hayan quedado pillados En la segunda fila Sin posibilidad De levantarse Es decir Evidentemente Pues hay una transformación No solamente De la literatura Sino también De la música Se ha pasado Del elitismo propio Por ejemplo A la música indie Que consideraba Que el reggaetón Daba cáncer de oído Frente al pooptimismo Del trap Que evidentemente Considera que El reggaetón Es la quinta esencia La música De las altas esferas De la que hablaban Los pitagóricos Entonces Mickey Otero Y Blackie Books Blackie Books A mí es una editorial Que sinceramente Me da asco Lo digo Le mando un saludo Allá en el editor Lo siento O sea No compro nunca No he comprado en mi vida Un libro de Blackie Books Porque Me parece que es Eso Es el puro postureo Los libros Sobrevalorados A los que se le pone Una tapadura Para venderlos a 20 pavos Las típicas Los típicos libritos De verano Cuadernos de verano Para fingir Que uno está En algún diálogo interno Con la literatura Cuando es Típico ejercicio Absurdo En fin A mí no me gusta Para nada Blackie Books Y tengo una política De Si voy a la casa De alguien Que tiene libros De Blackie Books No me lo follo Ni mucho menos O sea Así me ha ido Así me ha ido Hasta el día de hoy Claro Todo el mundo Tiene libros de Blackie Books Están por todos lados Al final Uno termina Convirtiéndose en monje Por esta política Anti-Blackie Booksera Entonces A mí Kiotero Es interesante Porque comenzó Su trayectoria Como escritor de novelas Con una obra Muy hipster Que se llamaba Hilo Musical Que consistía Que consistía Básicamente En lo que él Denominó Una novela carpeta Del mismo modo Que cuando uno Es adolescente Quiere rellenar La carpeta En la que tiene Los apuntes Con las fotos De sus ídolos En hilo musical Lo que él hacía Era coger Todas las referencias De los músicos A los que a él le gustaban Y hacer un hilo musical O sea La novela Literalmente Simplemente es un pretexto Para hablar de Sobre todo música De los 70 y los 80 Con la cual Él tiene una conexión Muy fuerte Y de esa novela Absolutamente hipster Indie y demás Por cierto A mí que yo creo Físicamente Se parece mucho Al tipo de persona Que soy yo ahora mismo O sea Digo estéticamente Coyo alto de cisne Tipo intelectual Parisino Chaqueta Como de bueno Soy un profesor Pero medio enrollado En este tipo de perfil Y de ahí pasó A esto que hemos dicho De la novela interactiva Y de ahí A una novela política Rayos Es su mejor novela La última publicada En el año 2016 Si no recuerdo mal En la que lo que hace Es Típica novela De crítica social Barcelonesa En la tradición De Marzoa Marset Y también Francisco Casabella Es importante subrayar Que Miqui Otero Es primo de Francisco Casabella Dato que él reveló En un prólogo Que escribió Para la reedición Del día del Guatusi Pues bien En esa tradición Muy barcelonesa Lo que hace Él es remontarse A un periodo precrisis Y a través de un personaje Que se llama Fidel Centella Pues hablar de un montón De cosas Como por ejemplo Los charnegos La inmigración De los gallegos A Barcelona La nostalgia La... Como los padres Luchan contra las necesidades Frente a los hijos Que luchan contra sus propios deseos El postureo Etcétera Etcétera Bien Esta trayectoria Del hipsterismo A la novela política Es la misma trayectoria Que ha realizado Un buen amigo mío Al que mando Un saludo Que es Antonio J. Rodríguez Antonio J. Rodríguez Tiene tres novelas publicadas Que siguen más o menos Ese mismo itinerario De Miqui Otero Una primera novela Muy hipster Que es Fresicul Que básicamente Es el último canto El canto de cisne Sí, ya voy cerrando El canto de cisne De la generación Nocilla Una novela maximalista En la que está contando Su relación con una Miguel Pero de una manera Exagerada Y delirante Una novela De cuatro páginas Donde sobran Por lo menos 130 o 140 Una segunda novela Muy concisa De prácticamente Autográfica de nuevo Vidas perfectas Que tiene un componente Casi de thriller Que está muy bien trabado Y una Del cual que estaba Muy bien trabada Digamos La cápsula del tiempo Y una última novela El candidato Que es una novela ya política Que lo que hace sobre todo Es reflexionar acerca Lo que yo denominaría La segunda transición española Es decir Ya se ha producido Esa segunda transición española Estamos en un panorama político Que no se parece en nada A lo que había antes de 2011 Esta es la nueva España No es tan Genial como se imaginan otros Unos Pero tampoco es tan Caótica ni bolivariana Como se la Tienen pesadillas otros Entonces El candidato Es una novela Muy interesante En la que se reflexiona Acerca a los Entramados del poder Las puñaladas Que hemos estado viendo Vamos a decirlo rápidamente así La ley de hierro De las oligarquías Que hemos visto Como funcionaba A todo tren En Podemos Con las sucesivas purgas Conflictos internos Y demás Hemos llegado Hacia el final Con dos tipos De literatura Representados por Sobre todo Mujeres Que son La memoria histórica Y la literatura Neorural Ha habido mucho debate Acerca del neururalismo Que es una corriente Literaria Y filosófica Que sintetiza Los dos elementos Que subrayó Gómez Bárcena Es decir Por un lado La identificación Con los abuelos Que venían del pueblo O donde fuera Y la cuestión De la crisis económica Evidentemente Con la crisis económica Muchos individuos Han decidido Volver al campo Vivir de manera austera De hecho La literatura Con la que yo he publicado El libro del Trap En la literatura Se ha especializado En la literatura De cabañas Y cosas así Republicando a Zoró De verdad O sea No es una broma O sea ¿Qué le voy a hacer? Si las editoriales Viven de esto De venderle a la gente Que retirarse de una cabaña Y apartarse del mundo Del ruido Pues es lo que Lo que toca A día de hoy Entonces El tema de la literatura Neorural Ha sido muy trabajada Por los últimos Escritores de los 70 Es decir Miguel Ángel Hernández Navarro En El dolor de los demás Que es una novela Ambientada En el agro Murciano O La España vacía De Sergio el Molino Estos dos escritores Son escritores nacidos A finales de los 70 Que emergieron Un poco más tarde Que los nocilleros Pero emergieron Con mucha fuerza Y sobre todo Con este enfoque Más hispano O más local En lugar de Tratar de temas Como lo digital La literatura pop Etcétera O el after pop Pues bien En el caso de los 80 Tenemos dos escritores A mi juicio Muy interesantes Que trabajan el tema Lo neorural Que son María Sánchez Y Jen Día De Jen Día Sobre todo Yo destacaría La novela del fondo Y de María Sánchez No me da tiempo A comentarlo con detalle Pues el libro De poemas Cuadrano de campo Y el trabajo De autoficción Que se llama Tierra de mujeres El ensayo Acerca el papel Que cumplen las mujeres En el campo Titulado Tierra de mujeres Y ya voy cerrando Con las que son Las dos escritores A mi juicio Más valiosas De esta generación Que son Cristina Morales Las dos tienen en común Varias cosas En primer lugar El tema de la memoria histórica El caso de Morales Es más evidente Es decir Morales ha escrito Dos novelas Sobre dos momentos Cruciales De la historia de España A saber Cuando España Se configura como imperio Y cuando España Se configura como estado-nación Siglos XVI Y comienzos del XIX Tiene Morales Una novela Que es un encargo Sobre Teresa de Jesús Malas palabras Y una novela Sobre una conspiración Contra Fernando VII Terroristas modernos Del mismo modo Ahí Sara Cruz Tiene una novela Sobre el conflicto vasco En línea del frente Y una novela Sobre su transformación Desde el transfeminismo Y el feminismo liberal Al feminismo Si se quiere radical Y de la diferencia Bien Que se llama Es cambiar de idea Seguro que muchos de ustedes La han leído Es uno de los libros Preferidos del año pasado Que expresaba muy bien Es el que yo recomiendo De hecho Para comprender Cómo se ha producido Esa transformación O esa radicalización De muchas feministas Que quizás hace unos años Estaban abogando Por una disolución Del género Por unas políticas Se quiere queer Y que a día de hoy Pues han pasado A una Vamos a llamarlo así Un identitarismo estratégico De carácter femenino A lo mejor aquí La tesis sobre la representación De la tortura En las series de televisión Estadounidenses El título de la tesis doctoral Que está en inglés Se llama Heroes Gone Psycho Los héroes se convirtieron En psicópatas Y lo que Analizando varias series De televisión 24 horas Y todo esto Sobre todo De la primera De la primer periodo De la época dorada De las series Años 2000 Lo que muestra A Isara Cruz Es la normalización De la tortura Como un instrumento De verdad Es un tema muy Foucaultiano No voy a profundizar en él Lo que hay En ambas autoras Es una problematización De la cuestión De la autoficción Cristina Morales Su primera novela Se titula Los combatientes Y lo que cuenta En ese libro Es su experiencia Dentro del teatro Del grupo teatral De la Universidad de Granada Donde hacían performances Muy locas Algunas de ellas Están contadas en el libro Y otras están Simplemente imaginadas Del mismo modo La autoficción Es muy fuerte Evidentemente En Isara Cruz Lo que yo voy a plantear Es si se puede hablar Genuinamente autoficción O ya todo autos Presupone Un pacto autobiográfico Por hablar en términos de leyenda Que subvierte Esa especie de suspensión Del principio De verosumilitud Que solemos tener Cuando leemos Literatura ficticia Pero lo que evidentemente Une a esas dos escritoras Y a muchas más De lo que Antonio J. Rodríguez Denominó en un artículo El año pasado La generación Subrayando el la Femenino Es su feminismo Que se ha convertido Desde luego En el gran La gran punta de lanza Que ha permitido Que muchas de estas Escritoras Y escritores Que estaban publicando En editoriales pequeñas Pasen a grandes sellos Evidentemente en este Trasbase Pues se han colado Ciertos productos A mi juicio Defectuosos Como Ayúdame La poetuitera Que ganó El premio Biblioteca breve A ver aquí El año pasado Bueno Lo dejo Lo dejo Lo dejo con el aire Si alguien Me vendrá en algún momento A la cabeza Ahí está Gracias En fin Y eso es lo que Vale Que fin más Anticlimático Iba muy bien hasta ahora Pues nada Eso era todo Muchas gracias Les invito a comprar Estos libros Propios Ajenos Y si quieren que se los firme Se los firmaré Con mucho gusto Gracias ¿Queréis hacer alguna pregunta? Hay tiempo No sé si hay tiempo Que hable el librero Bueno pues si no ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Podéis preguntar sobre el trap ¿Eh? No os pasa nada Hablas tú? Vale Hablando por ejemplo No del trap No quiero tampoco enfocarle en ti Pero ¿Cómo crees Que ha afectado Todo este desobramiento A la música? Que por ejemplo Mi compañero Jorge y yo Hemos observado un fenómeno Que ha pasado en el trap Que es que se ha pasado De la emisión de cedes A hits De tal modo Que puedes encontrar Un artista Que solo hace hits De uno O sencillos De uno o dos temas Sin hacer un disco en su vida Por ejemplo Sí Es muy interesante Sí Uno de los temas Uno de los grandes vacíos Perdón Uno de los grandes vacíos De la literatura española reciente Es la literatura de Segunda generación de inmigrantes Esto es algo Que sobrello Patricio Pron En un artículo Que escribía A comienzos de la década de los 2000 Haciendo una especie De repaso De lo que había sido La literatura de segunda generación De inmigrantes En Francia y Alemania Claro Lo que le parecía Extraño a Patricio Pron Es que no surgieron Escritores Pues hijos de peruanos O de magrebíes O de rumanos Que escribieran en castellano Subirtiendo sintácticamente Las leyes del castellano Igual que lo hacen Los escritores Turco-alemanes O los escritores Franco-argelinos Bien Y lo que Claro Lo que yo diría Es que El trap Es su versión Que el trap Como literatura vernácula Ha incorporado Muchos giros Lingüísticos Propios del calor Pero también Del español puertorriqueño O del O del Árabe magrebí Pero no lo ha incorporado En el campo de la literatura Sino que De la literatura En el sentido del libro Códice y tal Pero sí que lo ha incorporado En el campo de De la música Y por ese motivo Yo cuando entrevisté a John Biff Le hice firmar El diccionario De la Real Academia de la Lengua Porque no lo hice De manera irónica Sino que yo creo que La aportación Que ha hecho Purgang Y muchos otros grupos Al acervo lingüístico español Pues es más importante Que la que puede haber hecho P.R. Verte Javier Marías Y esta gente Que al final Lo que hacen es repetir Viejos modismos Y expresiones Entonces claro Eso es lo primero que diría Que en el trap Ha habido una configuración De una literatura De segunda generación De inmigrantes Que en el ámbito De la literatura Propiamente dicha Pues no se ha visibilizado Hasta el presente Una de las noticias Más importantes De literatura De la semana pasada La portada De la semana pasada Era una entrevista A un par de escritores A una docena de escritores De segunda generación De inmigrantes Munir Hachemir Que se llama uno No me voy a ver Y precisamente se reflexionaba Acerca de esto De la subversión Del castellano Desde dentro Y demás Entonces ahora responde Tu pregunta Evidentemente ha habido Un desobramiento En tanto de sobrarse Como de estar sin obras En la música urbana Que se ha visibilizado Sobre todo en el caso De Cetangana Cetangana Después de hacer ídolo Y después de hacer La vida a dólares Ha quedado atrapado En los años 50 cubanos Ha sido secuestrado Por unos nostálgicos De la dictadura de Batista Y anticastristas salvajes No porque estén contra mí Sino contra el otro Castro Y nada Está ahí haciendo videoclips Absolutamente retro folk Y nostálgicos Encadenando hit tras hit Pero lleva dos años Sin sacar disco Claro, esto sucede Aquí hay una especie Como de Hay un problema Que se produce En el ensayo Se ve mucho Muy bien No sé cuánto de ustedes Se dedica al ensayo Hemos hablado sobre todo De narrativa Porque es lo más Hablar de ensayo Hubiera sido muy fácil Para mí Y Joder, ya me había pretensión Hubiera sido muy fácil Para mí Pero vamos Que lo tengo más trillado Vamos a decirlo así Y hubiera sido más fácil Porque no hay nadie O sea Por suerte o por desgracia Tampoco hay mucha competencia Y entre Una de las razones Es que no hay término medio Es decir A día de hoy O escribes un ensayo De 400 páginas O bien escribes Un post para Facebook Pero entre Las mil palabras Y las cien mil palabras No hay nada No hay revistas De alta divulgación filosófica Que permitan publicar Como puede ser Por ejemplo London Review of Books Donde se publican reseñas De cinco mil palabras O seis mil palabras Entonces en castellano En España En concreto Tenemos No existen Existo Términos medios Y los editores Además son Enemigos acérrimos De las antologías De ensayo Y yo lo sé Porque yo he querido Reeditar algunas Que he publicado Y publicar más Que tengo en el tintero Y los editores Me las rechazan Una tras otra Porque no lo ven viable Porque no lo consideran Pertinente Porque bueno En fin Dan mil excusas Cada cual más ridícula He llegado a escuchar De boca De la editora De Caja Negra En España Que a ella No le gusta publicar Antologías de ensayos Porque no ofrece Una visión coherente Del autor Y le dije No me jodas Tu editorial Se ha hecho Sobre todo conocida En España Por publicar A Mark Fisher Todos sus libros Son colecciones De post De sus blogs Claro es que es la hostia Si se llama Fisher De puta Joler Joler Matié Sí adelante Pero claro Si se llama García Castro Fernández Ya lo llevas más jodido Si quieres convertir Tu blog En un libro Entonces Volvemos a lo mismo El problema de hoy Es ese tránsito Entre la literatura vernácula Que todos estamos practicando Entre la democratización De la escritura del yo O del ensayismo En un sentido más amplio Del texto de opinión A el salto al libro Y es un Porque yo por ejemplo Me he dedicado Durante muchos años Prácticamente toda la década De los 2010 Yo la he perdido En la pura oralidad Y sigo atrapado en ella Si es que lo quiero o no Es decir Dar conferencias Hacer presentaciones Y aquí no vengo A hablar de mi libro O sea aquí vengo A soltar otra vez Otra chapa A fluir Ya está Pero hay otra A ver ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí Si podrías desarrollar Una cosa que has dicho Rápidamente Cuando estabas antes hablando Cómo Las redes sociales Han afectado A como entendemos ahora La ficción ¿No? Ya que Al plasmar nuestra Identidad Si se puede hablar ¿No? Al plasmar Quienes somos En otro sitio Como es internet Como nuestro yo virtual Como eso ya Afecta Al concepto de Que tenemos de ficción ¿No? O sea Como ya se podría entender Eso como una ficción Por mucho que se asemeje Por mucho que tú lo quieras asemejar Lo máximo posible O que no quieras Vamos Pero ya implica Que eso no Cuando grabamos Con una cámara de cine Ya no puede ser realidad Así podrías desarrollar Claro La teoría Vijuna Del cine Viene a decir que el cine Es el arte de realidad ¿No? El cinema verité Todo este discurso De Prenuelbach Evidentemente Todo eso ha sido muy elaborado Y problematizado Por los tricos del cine Ya De la generación De Jonathan Rosenbaum Y demás Pero lo que sucede Evidentemente En internet Sobre todo en las redes sociales Es que hay impacto Autobiográfico muy fuerte En el que Se presupone Que todo lo que tú compartes O escribes Te pertenece a ti Y en ocasiones Claro A mí por ejemplo Se me han llegado A atribuir citas De otros Y demás Simplemente porque Yo las he verbalizado Y hay una confusión Entre retuitear Y asentir Ante algo Entonces Aunque Ya no hay No hay esa suspensión De juicio ¿No? De que tú estás leyendo Una obra de ficción Y por lo tanto No hay una identificación Entre el autor Y el personaje Entonces tú no te ofendes Porque en literatura fácil De Cristina Morales El ejemplo De cómo ha sido recibido El premio De lectura fácil De Cristina Morales Es muy sintomático Al respecto Porque claro Es un libro Que como buena Flobertiana que es ella Aunque esté contra el bobalismo Pues pone a caldo A todo el mundo O sea A mi juicio Es una caricatura De todo el mundo Desde la Generalitat Hasta las Casas Ocupa Y la gente Que abre La primera página Y vive unas declaraciones feministas Cree que la que está hablando Ahí es Cristina Morales Cuando en realidad Es Nati Uno de los personajes Que al ser además Uno de los personajes Que tiene mayor discapacidad mental Se podría entender Como una caricatura Polla viejil Si en lugar de haber sido escrito Por Cristina Morales Está firmado por Fernando Morales El personaje de Nati No se hubiera entendido Como una reivindicación Del feminismo De la tercera ola Sino que se hubiera entendido Como una caricatura De El anarquismo Pijolándico De los perroflautas Que van de guays En la Barcelona De izquierdas ¿No? Eso es lo que quisiera decir Entonces claro Pero eso Pero así Como en la era De la rapidez Informativa y demás Se produce una identificación Constante Entre lo que dice alguien Y entre el contenido Y la persona Vamos a decirlo así Entonces Lo que hay en todo caso Es la duda irónica No hay la suspensión Del juicio ficcional En todo caso Está la posibilidad De que lo que se esté diciendo No se esté diciendo en serio Nunca se duda Que el que lo está diciendo Eres tú Pero puede Que lo que esté diciendo Tiene un componente Irónico Etcétera Eso me ha pasado a mí Por ejemplo En el escándalo que tuve Con el tema de El matadero de cerdos En Binefar Por el cual me han preguntado Porque acabo justo De hacerme profesor En Zaragoza Y claro Me han hecho una entrevista En el periódico de Aragón Y no podía faltar La pregunta por Huesca Que también es otra provincia Que está alcanzando Estatus ontológico Como Teruel ¿No? Y una de las razones Por las cuales Huesca También opta A la existencia Y no solo a la esencia Es porque Pues tiene un matadero Con capacidad Para sacrificar 30.000 cerdos Entonces yo hice una comparación Entre el holocausto Y la industria cárnica Comparación Que establecían Los propios judíos Perseguidos por los nazis Porque no hubiese sido posible La cadena de montaje De cadáveres de los nazis Sin la cadena de montaje De filetes Y automóviles de Chicago Esto además Esto es Curioso que se haya olvidado Porque Era uno de los temas centrales De la literatura Proletaria De los años 20 Como Como por así decir Las fábricas Son fábricas ya de muerte Intrínsecamente Ellas Pero bueno Sin más Esto es una teoría Que está en Singer Está en Adorno Está en Coetze Está en Premios Nobel Y filósofos marxistas Importantísimos Y tal Hay incluso una entrada En Wikipedia Que se llama Tal cual Holocausto y derechos humanos Que expone simplemente Esto que es casi academia Y claro Cuando yo los puse Mucha gente dijo Lo interpretó como irónicamente Hostia este tío Que edgy Y dije Yo lo creo realmente Que la industria cárnica Es un holocausto diario Que cada día Aunque yo no creo Evidentemente Que la vida de un ser humano Vale lo mismo Que en la vida de un cerdo Que cada día Se esté produciendo Un babillar Cada día Se esté sacrificando Solo en Huesca 30.000 cerdos Pues debería dar que pensar Sobre todo Dar las imágenes Y la conciencia Que tenemos Acercar el sufrimiento Y la inteligencia Que tienen esos animales Que es exactamente La misma Que tiene tu perro Es un poco la posición Entonces No hay un pacto Ficcional Sino en toda ocasión Una suspensión Irónica del juicio En plan Bueno Lo está diciendo él Evidentemente Pero a lo mejor Lo está diciendo Simplemente para quedar bien O por parecer edgy Etcétera Y en ese Con eso Es el margen Que tienen los filosofías Claro Aquí la filosofía Es donde Donde prende fuego Porque La filosofía en realidad Consiste en tomarse Lo que uno dice En serio y de verdad Pero claro Yo siempre he dicho Que mi principal problema La razón por la cual Yo no escribo narrativas Es porque yo no soy capaz De escribir Nada que no crea Que sea verdadero Entonces claro Yo escribo siempre No ficción Aunque la gente piense luego Que lo digo De manera irónica Que no me lo estoy creyendo Etcétera Y por ahí iría un poco la cosa Que la ironía Claro Es el campo Y ahí empieza la filosofía El cuestionamiento irónico La risa del filósofo Etcétera Por ahí iría la cosa Yo quiero ofrecer Alguna ronda más Si alguien quiere Hacernos alguna pregunta Es el momento ¿Me desanima? No me activas Venga A ver Yo no me quiero quedar Con las ganas De que aclare un poco Porque consideras Que la poesía No es O sea Antes lo has dicho O quizás Yo lo entiendo muy literalmente Pero habías dicho Que para ti La poesía No es ficción Y no sé Estoy de acuerdo Con que Sí que es cierto Que sobre todo Quizás en la poesía contemporánea actual Vemos muy presente La figura de Joe Top Pero Que si realmente Es algo que O sea Como es una generalización O que se puede matizar En la afirmación Que hay Claro Sí Aquí yo parto un poco La distinción muy viejuna Entre poesía lírica Épica Y dramática ¿No? La gente de filología Habrá escuchado No sé si Esto se sigue explicando Porque ya Lo viejo Ahora es nuevo ¿Sabes? Entonces A lo mejor Esto es una cosa rompedora ¿No? Hay tres Tres tipos de literatura Por lo menos en Grecia La lírica La épica Y la dramática ¿No? Entonces Claro La épica Es la que construye Mundos de ficción Que en realidad No eran interpretados Como ficcionales En época ¿No? O sea La idea de que Cuando Homero Funcionaba como religión Cuando los textos de Homero Funcionaban como religión Eran interpretados Al pie de la letra ¿No? Pero bueno Evidentemente Se entiende que El poeta Que está recitando Esos versos No es el mismo Que los ha compuesto Es más Se apela Se apela A terceras potencias Se habla de No estoy escribiéndolo yo Sino que lo está escribiendo La musa Evidentemente La literatura épica En la época moderna Se convierte en la novela Y el género De la irresponsabilidad O sea El mecanismo por el cual El escritor se convierte En irresponsable O entra en el campo De lo ficcional Ya no es la musa Sino el manuscrito encontrado Esos cervantes ¿No? No lo estoy escribiendo yo Lo está escribiendo Cide Abete Benengelio O cosas así ¿No? Entonces Lo que es evidente Es que en la literatura épica Tanto en la antigua Como en la moderna Se produce una suspensión Del juicio Donde tú entras Y ingresas En un campo ficcional Donde no te lo tomas Muy en serio Y donde hay un cuestionamiento De hasta qué punto Es verdadero o no Lo que está sucediendo Te interesa más bien La verosimilitud De lo que se está contando Claro Frente a eso Que es hablar De acciones Hechas por otros Desde la primera persona Convertida en tercera A través de estos mecanismos La literatura dramática Hace que hablen Los propios personajes ¿No? Esos Los poetas dramáticos Y lo que luego va a ser El teatro Y en el caso De la poesía lírica Desde la antigüedad Desde Saffo Arquíloco Etcétera Hay una identificación Entre el yo poético Y el autor Es decir Cuando Arquíloco dice Que él tiró su escudo Para vivir otro día Se entiende Que es el propio Arquíloco El que hizo eso Y cuando Saffo Está hablando De la belleza De su amada De sus amadas Etcétera Pues se entiende Que hay una identificación O se presupone Esa identificación Y eso es lo que se Y la poesía Lo que a día de hoy Se entiende por poesía Es principalmente Poesía lírica Evidentemente Todavía hay ciertos remanentes De poesía épica Que se yo La Tierra de Valdía Es un ejemplo De poesía épica A mi juicio El Puente De Crane Es un ejemplo De poesía épica Unai Velasco Por ejemplo Es un poeta Que tiene mucho De poesía épica Pero Pero en general La mayor parte De lo que a día de hoy Se comercializa con poesía Suele ser poesía lírica Y por ese motivo Yo cuestionaría La idea de la ficción Aplicada A la poesía lírica Lo que desde luego Sostengo Que quizás sea polémico Es que Los griegos No tenían un concepto De ficción Como el que tenemos Desde el siglo XVIII En adelante Claro Es en el siglo XVIII Cuando se produce La recepción De Cervantes En Gran Bretaña Fielding y todos estos Dicen que van a escribir novelas Al modelo de Cervantes Entendiendo que van a construir Historias de ficción Y tal Y ese es el concepto De literatura Que arrastramos hasta el día de hoy Ese es el ejemplo Paradigmático de literatura A partir del cual Se define todo lo demás Entonces Está la ficción Y está luego El género de no ficción Y el de poesía Pero yo lo que sostengo Es que el de poesía Tal y como se entiende A día de hoy Sigue dentro De los cánones Estolírico Que presuponen Una identificación Entre el autor Y el yo lírico Aunque siempre Con los giros irónicos Con la cuestión De la performatividad De la autenticidad Que es un tema Que también trató Evidentemente En el libro del trap Uno de los temas del trap Es como Frente a los raperos Que presuponían Una identificación Entre el cantante Y la letra Con esta idea Casi de cantautor De que yo escribo la letra Mi propio Tengo un DJ Que me hace la base Y todo queda como Una cosa de Do it yourself En el trap No hay una No hay una importancia Muy fuerte de las letras Da igual que te la esté Escribiendo otra Y en fin Y la importancia Del mensaje Pasa a un segundo plano Y la cuestión Está como fuerte Y también se permite El storytelling Los de Agorazain Aunque no conduzcan Un Lamborghini Naranja fosforito Pues se pueden permitir El lujo De en un videoclip Sacarlo a colación Aunque les comenten Constantemente De que lo han pedido Por Aliexpress Y todo este tipo De cosas Evidentemente Salvo los más ingenuos Y cerriles Todo el mundo entiende Que lo que está haciendo De Zetangana En sus conciertos Y en su presentación En escena Es un performance Claro, yo Le doy la vuelta Y yo creo que El performance de Zetangana No es tanto Su visibilización pública Cuanto la humildad Que el guarda en privado Ya he comentado En varias ocasiones En varias presentaciones Como cuando yo entrevisté Zetangana Me sorprendió Lo amable que era Y lo cercano que era Y lo cariñoso que era Incluso Y dije Esto es el falso Zetangana No, este no es Este no es La persona El Antón Álvarez Alfaro Que se esconde detrás De la máscara No, no Esta es la máscara Que se esconde detrás De la obscenidad Real Del tío que quiere dinero ¿No? De putas Y lambos Entonces, claro Por ahí iría La historia Cerramos, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias